A ver, así no me molesta. Lo voy a hacer. A ver si encuentro a estos bichos de mierda. ¿De dónde coña ha salido esta araña, tío? De verdad. ¿De dónde han salido estas arañas? Coño. Wendy, muchísimas gracias por esas cinco subs que has regalado. Muchas, muchas gracias. No sé si hacerme... ¿Y esto? ¡Hostia, hostia, hostia! ¡Qué palmo! ¿Por qué hay un spawn ahí de bichos?